En el mes de mayo, el famoso buscador de internet Google decidió rendirle un homenaje en su página principal a Los Chilaquiles, el delicioso platillo mexicano muy popular a la hora del desayuno. Vamos hasta Phoenix, en Arizona. Rubén Pereira visitó un conocido restaurante para conocer cómo se prepara esta delicia culinaria. ¡Uy, qué rico! La cocina es el mejor lugar para el chef Chilo Chacón del restaurante The Lunchbox en Phoenix, preferido por los artistas latinos que visitan esta ciudad. Y hoy nos preparó unos chilaquiles, haciendo honor al logotipo que hoy exhibe el buscador Google. Bueno, para la salsa roja necesitamos guajillo, tenemos comino, también tenemos consumo de pollo, ajo. Y también aquí tenemos para la salsa verde, lo que es el cilantro, cebolla, ajo y también jalapeños. Los ponemos a hervir como unos 10 minutos y los licuamos y lista la salsa. Después, corta en trozos tortillas de maíz que pondrá a freír. Ya bien fritas y doraditas las tortillas, vamos a mezclarlo con las salsas. Aseguida lo vamos a poner aquí en este recipiente, que es un molcajete de barro, y le vamos a poner aquí lo que es el queso, y lo vamos a hornear por 5 minutos aproximadamente. Bueno, después de 5 minutos, ya tenemos aquí estos riquísimos chilaquiles listos para comer, y los vamos a acompañar con unos deliciosos huevitos aquí fritos. Miren nada más que ricura, esos huevos que no pueden faltar ahí. Y finaliza el platillo agregándole un poco de cebolla picada y queso fresco. Así como Google, nosotros también vamos a honrar a los chilaquiles, tanto rojos como verdes, del chef Chilo Chacón. Provecho. Muy bueno, muy bueno. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV.